Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos conformando el segundo comité escolar en el cual estamos de la mano el comité vecinal y el comité escolar. Hoy por hoy venimos ya a revisar que se hayan cumplido las primeras peticiones con el comité vecinal en esta escuela y a recibir la segunda petición que ya viene siendo por parte del comité escolar. Seguimos trabajando en Río Verde, la capital del mundo, por tener las mejores escuelas de la zona media. Muy buenos días a todos. Saludos. Yo le doy gracias que vino el presidente. Esperamos que nos siga apoyando porque es lo que necesitamos en esta escuela para que los niños tengan su espacio porque aquí la escuela está muy pequeña. Espero que nos apoye. Gracias. Bueno, ahorita quedó el compromiso de atender las solicitudes que le acabamos de entregar el día de hoy y esperamos contar con el apoyo. Todo siempre en beneficio aquí de nuestra escuela telesecundaria, doctor Gabriel Martínez. Híjole, creo que nos hizo una buena mañana. Esto nos augura, yo creo, buenos resultados y esperamos seguir trabajando de manera conjunta con la presidencia municipal y estar pendientes de cada una de las actividades con ellos. Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy es nuestro segundo día de supervisión de los comités vecinales y creación de los comités escolares. Estamos dándole su pase de revista ya cumplidos, los dos comités cumplidos al 100% sus peticiones, escuchando las nuevas. Y bueno, por eso hoy entregamos las cubetas de pintura ya para culminar el segundo comité cumplidas todas sus peticiones aquí en Río Verde, la capital del mundo. Buenos días.